Tú sabes quién llegó, es, y, es, y esta vez cantando a los americanos Solo mexicanos Pero que bolivis sabroso, baila en el man por las pejitas Que vengan a su chula y su sonro, igual que no quieras tu pan Pero que bolivis sabroso, baila en el man por las pejitas Que vengan a su chula y su sonro, igual que no quieras tu pan Pero que bolivis sabroso, baila la mexicana, no baila pegadito como lo baila el indagán Lo baila se le sigue como lo hace Juana, baila mexicana como Juana la cubana Se mueve por aquí, se mueve por allá, pero que bolivis sabroso, baila en el man por las pejitas Pero que rica están todas las mexicanas, cuando salen a bailar, ya se quejo me pasara Que baila, baila mexicana, baila mexicana, baila mexicana como lo hace por la valla Baila mexicana, baila mexicana, baila mexicana como Juana la cubana Pero que bonito, que sabroso, con firme en el man por las pejitas Que vengan a su chula y su sonro, igual que no quieras tu pan Quiero que bolivis sabroso, baila en el man por las pejitas Que vengan a su chula y su sonro, igual que no quieras tu pan Ponga el sentido del ritmo, para bailar y gozar Quiero que bonito y sabroso, baila en el man por las pejitas Que vengan a su chula y su sonro, igual que no quieras tu pan Quiero que bonito y sabroso, baila en el man por las pejitas Que vengan a su chula y su sonro, baila mexicana, baila mexicana, baila mexicana Que vengan a su chula y su sonro, baila mexicana, 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 baila mexicana